hola paulovers cómo están yo me encuentro muy feliz bienvenidas a este su picnic y es que hoy me encuentro muy muy feliz porque vamos a hacer una dermolimpiadora y es que les tengo una sorpresa paulonia está obsequiando un ebook para que ustedes hagan la dermolimpiadora que mejor quede con su piel en este ebook van a encontrar dermolimpiadoras de blueberry de avena para hacer un detox en su piel bueno es una chulada de ebook así que yo las invito que vayan descarguen este ebook tienen ustedes que registrarse en la página para poder hacer esta descarga pero bueno antes de que se me vayan quédense conmigo en este picnic para hacer una dermolimpiadora gold que es para piel grasa porque una dermolimpiadora y no un jabón común y corriente bueno estas dermolimpiadoras son súper famosas en la belleza francesa y es que es como este tipo como esta cosita que si no lo utilizas nada va a funcionar para las francesas y es que estas dermolimpiadoras les ayudan a hacer una limpieza profunda y además utilizan un ingrediente secreto secretoso que es el ss y es muy amigable con nuestra piel con la capa hidrolipídica porque este es un tensio activo que nos ayuda a pues que nuestra piel se encuentre limpia y pues ya lista no para todos los ingredientes para hacer esta dermolimpiadora son 50 gramos de ss y en polvo 20 gramos de cera lanet n 2 gramos de ácido estérico 8 gramos de fécula de papa 5 gramos de cúrcuma 2 gramos de ácido salicílico 8 gramos de aceite de jojoba 5 gramos de infusión de cúrcuma para comenzar a hacer nuestra dermolimpiadora vamos a hacerla en tres etapas lo primerito primerito que si te recomiendo es que todos los utensilios que vayas a ocupar para hacer tu dermolimpiadora estén ya bien lavaditos y desinfectados y bueno ahora sí las tres fases son la fase a en donde vamos a mezclar la cera lanet n además del ácido estérico y por último el aceite de jojoba todo esto lo vamos a llevar a baño maría estos tres ingredientes no los vamos a llevar en un envase de vidrio a la estufa a baño maría cuando éste se derritan perfectamente los vamos a retirar del fuego y ahora si nos vamos a la fase b en donde mezclaremos todos los polvos empezando por el ssi y el ácido salicílico la fécula de papa y por último la cúrcuma vamos a mezclar muy bien y vamos a estar a espera de la fase c en donde ahora sí podremos mezclar todo y después nos vamos a la fase 3 para esta fase tomemos en cuenta que ya tenemos nuestra fase a que es toda nuestra mezcla llevada a baño maría la fase b que son todos los polvos y nuestra fase c que es la infusión de cúrcuma y aquí viene la parte en donde mezclamos la a junto con la mezcla b y por último la c que es nuestra infusión de cúrcuma mezcla muy bien y aunque obtengas una pasta un poquito espesa no te preocupes porque esa pastita la vamos a llevar a nuestros moldes vamos a aplastar muy muy bien sin que queden espacios y ya que tengamos nuestra mezcla montada en nuestros moldes vamos a esperar de 30 minutos a una hora vean qué bonitos y listo chicas después de mezclar todos los ingredientes lo vamos a dejar reposar 30 minutos y ahora sí lo vamos a poder desmoldar un tip es que ustedes tienen que verificar que esta dermolimpiadora es efectiva cuando al utilizarla su piel se va a sentir humectada y no se va a sentir tensa es cuando ustedes van a ver que esta limpiadora perfecto otro tip que les voy a dar es que al mezclar todos los ingredientes tengan cuidado con el ssi por favor utilicen un cubrebocas para que si llegan a aspirarlo pues no se sientan incómodas estos dermolimpiadores son súper buenos porque además de utilizar el ingrediente secreto que es el ssi también hace uso de otros ingredientes naturales como lo es en esta dermolimpiadora que es la cúrcuma van a utilizar en otras formulaciones por ejemplo blueberry avena que son ingredientes súper buenos naturales y que bueno nuestra piel los va pues a recibir con mucha alegría esto fue todo por el vídeo de hoy espero que puedan realizar su dermolimpiadora que si la hacen lo compartan en sus historias y por supuesto taguen a talleres paulonia para que pues nosotros podamos verlas las dejo con todo el cariño les mando un beso y vayan ahora a dar clic para que puedan descargar su ebook gratis bye